Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el tapizado de los asientos. Ya veis que son motos años 70, 80, pues bien, en tantos años al final, este es un asiento original y está en muy mal estado. Ya veis como está parcheado, por aquí, por aquí, seguro que está dañado por alguna zona más, aquí por la zona de abajo, ya lo veis. Pues bien, son asientos originales de 30 años de antigüedad, en este caso ya llegaría a los 40 y al final reciben, aguantan peso. Si han estado en la intemperie, son más propensos a dañarse, a ensuciarse, a afectarse en definitiva. Y es por ello que en muchas ocasiones las motos se retapizan. Aquí tenemos dos unidades CB1100 Super Boldor, pues bien, ninguna de ellas tiene tapizado original. Ambas retapizadas. Para encontrar una moto con tapizado original, que se haya conservado bien de origen, tienen que cumplirse dos cosas. Las dos, indispensables, que el propietario haya sido muy cuidadoso y cauteloso, y además que tenga escaso kilometraje. Si no, fácilmente tienen roturas, alguna holgura y demás. Os voy a enseñar un asiento que tenemos en muy buen estado. Este es un asiento conservado de una moto años 90, está muy bien. Pero os voy a enseñar uno, por ejemplo, del año 82, que se ve que tiene su desgaste. Por esta zona, a ver, ahí si lo veis. Ahí se está empezando a abrir la zona del conductor. Cuando se sienta, se daña en esa zona. Y bueno, desde luego a menos no va, sino que siempre se van a ir prolongando y agrietando por más zonas. Este es un asiento de una CBX 400, año 1982. Esta es de una GSX 750, también es original. Estas son motos de nuestra colección. Y procuramos tenerlas en muy buen estado. Las arrancamos y les dedicamos mucho tiempo. Este asiento, sin embargo, está retapizado. Es una Honda CX Turbo, con un asiento lo tenía en mal estado. Y decidimos hacerle uno, bueno, compramos la funda y se la instalamos. En resumen, los asientos antiguos se dañan. Aquí mismamente, sin ir más lejos, una BMW R1100R del año 96, con el asiento marrón. Esto no es original del modelo. Está retapizado. Y no es tan antigua comparando con motos de los años 70, por ejemplo. Pues bien, una vez modificada, una vez pasada moto a taller, se puede modificar el asiento tanto en forma como en tapizado, al gusto. Y para eso, pues contamos con un catálogo similar a este. Mostramos el de Artex. No es que tengamos ninguna relación con ellos, sino que lo tenemos por el taller así accesible y lo mostramos. Esto es material específico para tapizados resistentes al agua, flexibles. No lo puedo mostrar bien, pero bueno, ya veis que hay mucha variedad de colores. No creo que nadie se atreva con un tapizado de asiento verde. Lo más habitual es elegir en tonos oscuros. Aquí, mira, cada uno tiene su referencia. Y elástico. Lo más habitual es negro, marrón. Alguno se anima de vez en cuando con un color rojo granate. Incluso hay algún blanco. Por cierto, en la época, las motos deportivas se tapizaban de color blanco. Ahora no tenemos ninguna moto con asiento blanco. Pero sí que nos llegó una CB900, bueno, una CB750 Ford subida a 900 con un asiento blanco de la marca Giuliani. También he subido un vídeo de un lote Giuliani que compramos. Así que si os interesa tema asientos a estrenar motos años 70, 80 y 90, lo tenemos en nuestro canal de YouTube. En cuanto a la forma del asiento, se rearía de nuevo, se establecen distintos niveles de espuma según la comodidad requerida. Otro tema es, cuanto más blanda sea la espuma, más acabará deformándose el asiento. Porque la espuma se irá achatando y sobrará material. Entonces hay que hacer una espuma sólida, resistente y que no se vea alterada con el tiempo. Seguimos con esto, lo acabamos. Hay muchos tipos de materiales. Por ejemplo, como curiosidad, a ver dónde lo teníamos. La CBX400, esta de aquí. Este material es de coche antiguo. Si no recuerdo mal, se utilizaba en los Seat. Si alguno me corrige, si me equivoco, se lo agradecería. Pero según os explicó el tapicero, esto era de algún asiento de un coche Seat años 70. Bueno, no es original, sino que es reproducción. Pero bueno, aspecto clásico sí que tiene. Y para los laterales solemos coger un diseño liso, que sea flexible, moldeable, para que no se creen arrugas por ningún lado. Si os fijáis, tiene una terminación muy buena. Cosido para que queden sus mullidos. Bien diferenciados. Esto es un asiento básico. Pero al final, apostar por algo básico siempre es un acierto. Si ya te complicas, que si rombos, meto el... Yo qué sé, le pongo el hilo rojo, el siguiente le pongo verde. Pues al final ahí estás cargando la moto. Y lo mejor es apostar por la simplicidad. Así que bueno, os voy a enseñar también unos ejemplos de asiento customizados en el taller. Repetimos el material como la CBX 400. Esta para la moto moderna son 115 caballos. Es mucho más adherente. Si os fijáis, está compuesto por mini puntitos. Aquí seguimos con un color marrón. Marrón y negro son los más habituales. El mismo tipo de asiento. Ambos con colín, funcionales. Si os fijáis, son en marrón, con hilo marrón. Negro, hilo negro. No nos complicamos. Perfectamente se podría haber puesto hilo negro. Tampoco pasa nada. Y bueno, eso es todo. Al final, comentar que se hacen los asientos a gusto de consumidor. Este está hecho con colín. Muy estrechito. Os voy a enseñar desde atrás. Ahí lo tenéis. Esta moto se ha quedado como un alfiler desde atrás. Una 750. Y si os fijáis, el neumático ya taparía toda la carrocería. Desde luego, es una moto muy divertida de conducir. Y bueno, si tenéis cualquier duda que queráis solventar, pues encantados estamos de responderos y ayudaros en lo que podamos. Venga, un saludo.